Nos encontramos con Héctor Jiménez, director de estudio de la CINCE. Hola, buenos días. ¿Cuál es la situación actual de la industria cultural española? La industria cultural española, lo que son las cuatro industrias, videojuegos, música, libro y cine, están facturando aproximadamente 2.400 millones de euros, tanto en el entorno digital como en el físico. ¿Cuál es la situación actual de los accesos legales y legales? Aproximadamente unos 3.000 millones de accesos, juntando las cuatro industrias. ¿Y por estos accesos, cuánto dinero deja de ganar la industria? 1.220 millones exactamente. Nuestro estudio concluye que el lucro cesante de las cuatro industrias son 1.220 millones. Al incorporarse al mercado este lucro cesante, los 1.220 millones de euros, se incorporarían nuevos puestos de trabajo, se generarían nuevos ingresos, el IVA estaría cotizando, de tal forma que serían aproximadamente 495 millones de euros para las arcas públicas. ¿Qué alternativas serían acogidas por los internados que piratean para no descartarse contenido gratuito? Bien, otro aspecto que concluye el estudio es que si prefieren no pagar, el 50% aproximadamente también fluctúa un poco. Según los contenidos accederían a la inclusión de publicidad dentro de los contenidos para acceder a ellos gratuitamente. Aquí desde luego se está abriendo una puerta para el negocio. Muchísimas gracias. Gracias.